¿Sabías que un dolor repentino en el testículo puede ser la señal de una emergencia médica? En este video te voy a enseñar a identificar una de las patologías más importantes de la salud masculina, la torsión testicular. Aprenderás a reconocer los signos y los síntomas de esta grave enfermedad y a reconocer el papel fundamental de la ecografía en el diagnóstico oportuno de esta condición. Así que quédate hasta el final porque vas a aprender información muy valiosa para salvaguardar la vida sexual y reproductiva tuya o la de una persona cercana a ti. Si piensas que un giro inesperado es solo cosa de películas de acción, espera oír sobre la torsión testicular. Es un giro que ningún hombre quisiera experimentar. Para ilustrar un poco el tema del que estamos hablando, les voy a compartir un caso clínico real que vi en el hospital en donde trabajo. Se trataba de un paciente adolescente de 12 años de edad quien presentó de forma súbita mientras dormía un dolor testicular intenso de carácter súbito, muy agobiante y el cual inmediatamente compartió con sus padres. Ellos esperaron un poco en casa esperando que el dolor se diera de forma espontánea, pero el paciente iba de mal en peor. Cada vez el dolor se intensificaba un poco más. Finalmente decidieron acudir al hospital local y lastimosamente la remisión se tardó. El paciente llegó al hospital universitario 48 horas después de iniciado los síntomas. Se le realizó la ecografía con análisis Doppler y lo que se encontró es que el testículo asintomático presentaba un tamaño y morfología normal con un volumen aproximado de 9 centímetros cúbicos. La razón del volumen que les estoy compartiendo esta información es porque van a ver cómo estaba el testículo afectado. Repito, el testículo sano tenía un volumen de 9 centímetros cúbicos, pero miren el izquierdo. El izquierdo ha alcanzado un volumen de 24 centímetros cúbicos aproximadamente. Devolvámonos un poco y observemos la textura del testículo asintomático en el que el paciente no presentaba ningún dolor, una textura homogénea, mientras que el testículo sintomático en donde el paciente experimentaba un intenso dolor tenía una textura heterogénea, es lo que nosotros llamamos una ecogenicidad heterogénea. Cuando analizamos el flujo dentro del tejido testicular, lo que llamamos el parénchima testicular, en el testículo sano vemos vascularización, tanto arterial como venosa, mientras que en el testículo afectado, el testículo que sufrió la torsión testicular, pues no se observaba ningún tipo de vascularización. Y esto es, como les decía, porque el cordón espermático se ha torcido, ha girado más de 360 grados y eso hace que el flujo arterial y venoso quede interrumpido. El paciente fue llevado a cirugía y lastimosamente perdió su testículo y se le realizó finalmente una orquiectomía. En el testículo contralateral, en la nota quirúrgica, el urólogo reporta que hizo una fijación para evitar torsiones a futuro. Este caso me parece que ilustra muy bien la importancia del reconocimiento oportuno de una torsión testicular. Repito, este paciente llegó al hospital universitario 48 horas después de que había empezado los síntomas y para el momento en que se le realizó la ecografía, ya el parénchima presentaba cambios por necrosis, los cuales fueron confirmados intraoperatoriamente y finalmente el paciente se le tuvo que realizar una orquiectomía perdiendo una de sus gónadas. Este video representa muy bien lo que sucede en la torsión testicular. En esta sección de esta ilustración tenemos la disposición de un testículo normal. Aquí tenemos el testículo como tal, esta estructura de color amarillo es el epivivimo que se continúa a través del conducto deferente y esta sección que tenemos aquí es el cordón espermático. Como ven, el cordón espermático está compuesto por estructuras venosas que se llama el plexo venoso pampiniforme y por una estructura arterial que es la arteria testicular. Esta pequeña imagen que tenemos en color gris es la más importante en la torsión testicular, se llama túnica vaginalis y lo normal es que tenga una inserción a este nivel, es decir, una inserción baja. Los pacientes que tienen la deformidad en badajo de campana presentan una inserción alta de la túnica vaginalis. Como ven, la diferencia entre un testículo normal y un testículo con la deformidad en badajo de campana es la altura de la fijación de la túnica vaginalis. Esto permite que el testículo pueda rotar libremente a nivel del escroto, lo cual es el factor de riesgo para que se produzca la torsión testicular. Cuando se produce la torsión testicular, podemos verlo en la representación que están haciendo con el color verde más oscuro. Cuando se produce una torsión testicular, el cordón espermático se retuerce sobre su propio eje comprometiendo el flujo arterial y venoso, es decir, este testículo queda sin flujo arterial y tampoco puede realizar su drenaje venoso. Esto produce isquemia que va evolucionando en el transcurso del tiempo produciendo finalmente necrosis. Como ven, el testículo cambia de posición, su altura es diferente y el color verde oscuro representa la alteración en la vascularización. En resumen, el factor de riesgo que permite la torsión testicular es una inserción alta de la túnica vaginalis que produce una deformidad o una variante anatómica que se llama embadajo de campana, lo cual permite una rotación libre del testículo y dicha rotación compromete tanto el flujo arterial y venoso, lo que finalmente produce el infarto testicular. Ahora hablemos un poco de los síntomas. Generalmente el paciente experimenta un dolor intenso y abrumador de carácter repentino en uno de los testículos. Incluso la coloración de la piel del escroto puede cambiar debido a los cambios en la vascularización que están ocurriendo en ese momento, un indicador visual clave de que algo no está bien. También puedes notar que el testículo afectado presenta una mayor elevación que el contralateral, el que está sano en ese momento o que su posición está anormal. Es importante resaltar que esta no es una patología infecciosa, por lo cual no debe haber fiebre, sudoración o escalofríos, como si lo puede ocurrir en uno de los diagnósticos que debemos descartar, que se parece bastante a este y que también produce dolor testicular, el cual es la orquiepidimitis. Resumamos entonces hasta aquí los signos y los síntomas que puedes identificar en la torsión testicular. El más importante de ellos es el dolor testicular intenso y repentino. En segundo lugar, la coloración de la piel que recubre el testículo, es decir, el escroto puede tornarse un poco más rojizo o incluso de color morado, lo cual indica que se están dando cambios en la vascularización. Tercero, la posición y la elevación del testículo. Recordemos que el testículo afectado puede estar más elevado y que éste puede tener una posición anormal. Y recordemos que esta es una patología que no debe estar acompañada de fiebre, sudoración o escalofríos, ya que no se trata de una patología infecciosa, sino de un trastorno vascular generado por la torsión del cordón espermático. La ecografía con análisis Doppler es la técnica de elección para evaluar un posible caso de torsión testicular. Esta técnica no invasiva y que no utiliza radiación ionizante es crucial para visualizar la estructura del testículo y, lo más importante, para evaluar su vascularización. El análisis Doppler nos permite observar el flujo sanguíneo dentro del testículo. En casos de torsión testicular, podemos ver alteraciones significativas en este flujo. Un hallazgo clave es la ausencia de flujo sanguíneo en el testículo y el epididimo en casos de torsión completa. Otro signo específico que buscamos es el signo del remolino, que indica el giro del cordón espermático. Este signo es crucial para confirmar la presencia de torsión. La ecografía también puede revelar alteraciones en la ecotextura del testículo, que pueden sugerir necrosis o hemorragia en etapas más avanzadas de la torsión. Tu radiólogo comparará estas características con el testículo sano, es decir, con el contralateral. El que no está produciendo síntomas. Y esta comparación le permitirá realizar el diagnóstico preciso de torsión testicular. En casos de torsión testicular, el tiempo es fundamental. La probabilidad de salvar el testículo disminuye de forma progresiva a medida que avanza el tiempo desde el inicio del dolor. Si el tratamiento se inicia en menos de 6 horas desde el comienzo de los síntomas, las posibilidades de salvar el testículo son de aproximadamente el 100%. Es una ventana de tiempo muy corta, pero crucial. Entre 6 y 12 horas, la probabilidad de éxito se reduce al 50%. Y después de 12 a 24 horas, esta posibilidad desciende aún más, hasta solo un 20%. Esto resalta la importancia de actuar de forma rápida ante la presencia de una posible torsión testicular. Cada hora que pasa cuenta y puede ser la diferencia entre un resultado favorable y la pérdida irreversible del testículo. El tratamiento para la torsión testicular es eminentemente quirúrgico. La detorsión manual, aunque a veces es una medida temporal útil, no reemplaza la necesidad de cirugía. En la cirugía, el objetivo es desenredar el testículo y, si es viable, fijarlo en su posición correcta para evitar futuras torsiones. En casos donde el testículo ha sufrido daños irreparables, como necrosis, debido a la falta prolongada de flujo sanguíneo, puede ser necesaria la orquiectomía, que es la estirpación del testículo. Es vital comprender que la rapidez en el tratamiento no solo afecta la viabilidad del testículo, sino que también previene complicaciones a largo plazo, como la infertilidad y el dolor crónico. Repasemos hasta aquí lo aprendido. La torsión testicular es una emergencia médica que requiere atención inmediata. Y la radiología es nuestra aliada en este desafío a través de la ecografía testicular con análisis Doppler. Conocer los síntomas y actuar rápido puede salvar no solo un testículo, sino también la fertilidad y la calidad de vida. Es como una carrera contra el reloj, pero en lugar de buscar un tesoro, estamos salvando un testículo. En resumen, la torsión testicular es una emergencia médica que requiere atención inmediata. La radiología juega un papel importante en el diagnóstico y en el pronóstico de esta enfermedad. Recuerden, la ecografía con análisis Doppler es la herramienta fundamental para realizar un diagnóstico preciso. Ante la presencia de dolor testicular, elevación del testículo, cambio en su posición y la ausencia de fiebre, sudoración o escalofríos, piensen en la posibilidad de que estés desarrollando una torsión testicular o que la persona que te está contando esos síntomas esté padeciendo esta condición. Es por eso muy importante que ustedes aprendan a reconocer la ecografía testicular como una herramienta que puede salvaguardar la salud sexual y reproductiva de los pacientes. Antes de terminar, los invito a que comenten en la sección de comentarios sus ideas, dudas, inquietudes, incluso sus experiencias si han pasado ya por un caso como este. Y les recuerdo que la forma de apoyar este canal es a través de un like, de suscribirse y por qué no hacer parte de nuestra comunidad. De esta forma estás apoyando la producción de estos videos. Recuerda, soy el Dr. Jesse Cardoso y estos imágenes médicas, imágenes que salvan vidas. Hasta pronto.